Se midieron Atlético Nacional y Alianza Petrolera. Joan Rivelino derribado en el área por el arquero Ricardo Jerez. Penal para el verdolaga de Juan Carlos Osorio. El encargado del remate y del gol, Magneli Torres. Suave, partido 1 a 0 para Atlético Nacional. Que tendría otra oportunidad clara, porque va a llegar este centro de Farid Díaz. Serrano pone la manito ante el cabezazo de Ángelo Rodríguez. Y es penal. Y va otra vez Magneli Torres, pero ahora se estira bien abajo a la derecha. Ricardo Jerez, pita la caída del arco del conjunto de Héctor Estrada. La habilitación tras la respuesta del arquero Jerez para Michael Rangel en el área. Y el atacante así definida ante Neco Martínez para el empate parcial. Gol de Alianza Petrolera. Desborde de Pajoy. Centro, el remate de Bilder Guisao para adelantar otra vez. Al Nacional de Juan Carlos Osorio en este partido disputado en Guarne. Julio Mora con el tiro de esquina. El cabezazo de Jesús Arrieta no alcanza a tapar. Cristian Vargas, 2 a 2. Atlético Nacional, Alianza Petrolera.